Hace más de un siglo logramos cumplir nuestro sueño de volar por primera vez en una aeronave tripulada más pesada que el aire. Una máquina asombrosa capaz de transportar uno o incluso dos hombres a bordo por el aire a aproximadamente 55 kilómetros por hora, velocidad que se duplicaría en menos de un año. Pero, ¿qué beneficios traerá esta nueva tecnología a la humanidad? En ese momento nadie estaba seguro durante los primeros años. Pero con récord tras récord siendo batidos por nuevos aviones en cuanto a velocidad, altitud y duración de vuelo, esta hermosa máquina comenzó a exhibir un potencial para tareas prácticas y también a llamar la atención de los militares, quienes pronto harán un uso extensivo de la máquina recién inventada llamada el avión. También veremos cómo esta máquina voladora evolucionó en varias etapas hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día como aviones de combate, las máquinas voladoras más avanzadas tecnológicamente. Prepárate para una historia asombrosa sobre la aviación. Bienvenidos a Joy Planes. El año es 1914 y el mundo está en conflicto. La Primera Guerra Mundial comenzó solo 11 años después del primer vuelo realizado por los hermanos Wright. Se han hecho algunas mejoras a las máquinas voladoras, y los militares la encontraron útil para misiones de reconocimiento que hasta ahora se hacían con hombres a caballo. Un proceso muy lento, de menor alcance y con más limitaciones que usando una aeronave. A pesar de cierta oposición de los militares tradicionalistas, el avión se estaba abriendo camino por sus claras ventajas contra el enemigo. Así es como empezó. Se usaban aviones militares para sobrevolar en las líneas enemigas y espiar. Tomar fotografías era la principal forma de reconocimiento. Pero no fue fácil. Volar en los primeros días sin instrumentos de navegación y con mapas realmente simples en lugares con los que no estás familiarizado, era un verdadero desafío. Poco después, el enemigo también comenzó a usar la nueva tecnología. Una de las primeras batallas aire-aire se realizó con armas de mano llevadas por los mismos pilotos, cuando dos pilotos de aviones de reconocimiento de lados opuestos se encuentran en pleno vuelo. Más tarde, a este tipo de batallas se les dio el nombre de Dogfight, traducido como pelea de perros. No mucho tiempo después, se comenzó a experimentar acomodando ametralladores en la aeronave. Esto planteó otro problema. Si la ametralladora se colocaba justo enfrente del piloto, era conveniente para apuntar y disparar a la misma dirección del vuelo, pero significaba que las balas golpearían la hélice haciéndola inutilizable. Los aviones con motor de empuje no tenían este problema, pero estos no eran tan eficientes como la configuración de tracción. Otra solución era montar el arma en la parte superior de las alas, pero de esta forma es más difícil para el piloto apuntar y disparar. Se hizo una ingeniosa solución en el Fokker Eindecker. Fue el primer avión en estar equipado con un engranaje de sincronización, que hizo posible disparar a través de la hélice sin causar ningún daño. Lanzar pequeñas bombas a mano era otra alternativa del armamento. A medida que avanzaban las máquinas voladoras, también lo hacían los mecanismos de defensa con artillería antiaérea. Ser derribado por el enemigo era una alta probabilidad si eras un piloto sin experiencia, y el problema entonces era que si tu avión caía, tú también te ibas con él, incluso si sobrevivías al primer ataque. Una forma terrible de morir y una gran pérdida para la fuerza aérea, que no podía permitirse más pérdidas de pilotos. El uso del paracaídas fue muy controversial. Aunque se inventó mucho antes que los aviones y era una opción muy clara, el único personal autorizado para usar paracaídas eran los observadores en globos. Estos globos se usaban para observar el campo de batalla y guiar la artillería en tierra. Usaban un gas altamente inflamable, y a menudo eran derribados estallando en llamas y cayendo del cielo. El paracaídas era el único dispositivo que aseguraba la vida de sus ocupantes. Para los aviadores, en cambio, tenían varios problemas. En la mayoría de las aeronaves, la cabina era minúscula. No había espacio para equipo extra, y ciertamente la maniobra de salida de emergencia iba a ser muy dificultosa en ese espacio. Además, el alto mando creía que el uso del paracaídas animaría a los pilotos a saltar y escapar en situaciones críticas, en lugar de enfrentarse al enemigo. También dijeron que el paracaídas era pesado y voluminoso, y afectaría la eficiencia del combustible y rendimiento de la aeronave. En otras palabras, no les importaban las vidas de las que estaban a cargo. El servicio aéreo alemán en 1918 se convirtió en el primero del mundo en introducir un paracaídas estándar, y el único en ese momento. Los paracaídas posteriormente se convertirían en un estándar en los demás países. Los motores nunca dejaron de evolucionar durante la guerra, y así las técnicas de construcción, pero los aviones siempre fueron hechos de madera cubierta por telas. El tipo de avión más común fue el biplano, por su gran resistencia y estructura ya familiar. Los ingenieros empezaron a entender aún más la aerodinámica. Descubrieron que un monoplano era mucho más eficiente que los biplanos o triplanos, y algunos monoplanos se desplegaron con éxito en las líneas del frente de guerra. Pero este tipo de aviones necesitaban una compleja serie de puntales y cables para mantener la resistencia estructural de las alas, especialmente en maniobras de alta exigencia. Esto se resolvió con el uso de nuevos materiales y técnicas de construcción, como aleaciones metálicas y estructuras internas dentro del ala, por lo que no se requirieron puntales ni alambres. Pero la máquina no es nada si no hay un buen piloto. Uno de los pilotos de combate más destacados en la Primera Guerra Mundial fue Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Varón Rojo. Era un piloto de la Fuerza Aérea Alemana durante la Primera Guerra Mundial. Se le considera el as de ases de la guerra, y se le atribuyen oficialmente 80 victorias de combate aéreo. La mayoría de victorias se obtuvieron con su biplano Albatros, aunque se le asocia principalmente con el triplano que él usó al final de su carrera, pero no tanto como el biplano Albatros de la Serie D. Podemos hacer un video sobre Manfred von Richthofen en el futuro. Los aviones extendieron el alcance de la guerra, y ahora las ciudades a cientos de millas de distancia del frente de batalla están expuestas a estas máquinas mortales. Incluso antes de la existencia de los aviones bombarderos, se usaban aparatos más livianos que el aire, como los sepelines, pero estos sepelines eran más lentos y grandes que los aviones, haciéndolos un blanco fácil. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, la velocidad máxima registrada por un avión es de 241 kilómetros por hora. Por ahora, no hay muchos más fondos disponibles para el desarrollo de la aviación militar. Por lo que durante los años 20, la aviación civil asumió el desafío de los récords de velocidad y distancia. Un evento destacado fue el trofeo Schneider. Tenía la intención de fomentar los avances técnicos de la aviación civil, pero se convirtió en un concurso de pura velocidad. La competencia fue importante en el avance del diseño de aviones, particularmente en los campos de aerodinámica y diseño de motores. La carrera contaría con hidroaviones. El último evento de Schneider se celebró en 1931, y el ganador fue el equipo británico con el Supermarine S6B, que alcanzó velocidades de 610 kilómetros por hora. Estos aviones son mucho más avanzados que cualquier avión militar del momento. Los cambios más importantes en los nuevos aviones rápidos son la potencia del motor, la disposición de los cilindros y la aerodinámica en general, adelgazando los aviones para ofrecer menos resistencia al aire. Estos presentaban muchos otros problemas, como el enfriamiento del motor. El tipo de motor más común era el tipo radial, donde todos los cilindros estaban expuestos al flujo directo de aire. Esto a costa de más resistencia aerodinámica, y por lo tanto no era posible alcanzar velocidades más rápidas. Los motores con cilindros en línea presentaban menos resistencia aerodinámica, pero la refrigeración por el aire era menos ideal, por lo que hubo que desarrollar sistemas de refrigeración líquida adicionales mediante el uso de radiadores. En el Supermarine S6B, el aceite del motor se enfriaría mediante un conjunto de tuberías en ambos lados del fuselaje, y otro radiador ubicado en las alas para la refrigeración líquida del motor. Alemania no participó en las carreras de Schneider, porque después de la Gran Guerra se acordó de que no fabricarían motores de aviones más allá de un tamaño fijo, por lo que aún no tienen aviones de alta velocidad, hasta que ingresa el régimen nazi en 1933, y se ignoran los antiguos tratados. Se realiza un concurso de diseños de aviones para seleccionar el mejor avión de combate, y el ganador es un monoplano de ala baja diseñado por Willy Messerschmitt, el BF-109. Los británicos también tuvieron un formidable contraparte presentado un año después, el Supermarine Spitfire, una nueva generación de aviones de combate que cambiará el curso de la próxima guerra. Habló de la Segunda Guerra Mundial. El Hawker Hurricane también era un avión de combate británico simple pero genial. Su simplicidad se basa en su construcción clásica usando madera y tela, y debido a esto, era más rápido y barato de fabricar. Estados Unidos de América tenía el F-2A Buffalo cuando entró en la Segunda Guerra Mundial, pero era un ave de guerra obsoleta, con sobrepeso y además inestable, especialmente en comparación con su oponente japonés, el Mitsubishi A6M-0. Pero el F-4F Wildcat ocupó su lugar en la batalla y luego fue reemplazado por el F-6F Hellcat. Por supuesto, se crearon diseños posteriores, como el Mustang P-51 y muchos otros. A lo largo de la historia de la aviación militar, una característica fue predominantemente importante para la superioridad aérea. Y fue la velocidad. Una velocidad más rápida significa que puedes alcanzar tu objetivo y salir de allí lo más rápido posible. Por eso, más rápido es mejor. Hacia el final de la guerra, Alemania estaba avanzada en la tecnología aérea. Empezaron a experimentar con cohetes y bombas voladoras no tripuladas. También crearon el ME-163 Comet, básicamente un avión con un cohete por motor. Fue el único avión de combate con propulsión de cohete que alguna vez haya estado operativo, y el primer avión pilotado en superar los 1000 km por hora en vuelo nivelado. El problema de este avión es que su tiempo de vuelo era muy corto. Pero una nueva generación de motores iba a revolucionar la aviación y hacer posibles velocidades aún mayores. El motor a reacción. El Heinkel He-178 fue el primer avión propulsado por un turboreactor en volar. Pero el avión operacional propulsado por turbinas más común durante la Segunda Guerra Mundial fue el ME-262. Después de la guerra, el desarrollo de la aviación fue bastante avanzado, pero la búsqueda de la velocidad continuó. Con la introducción del transistor, ahora las computadoras a bordo, o la aviónica, era posible para un control más coordinado y preciso sobre la complejidad cada vez mayor de los sistemas de vuelo. Ahora estas computadoras a bordo ayudan al piloto a volar estas máquinas, o simplemente tomar todo el control de la aeronave. Si quieres ver más sobre los aviones más rápidos del mundo, hemos hecho otro video sobre eso. El enlace está en pantalla o en la descripción del video. Hoy en día no solo tenemos aviones de última generación realmente rápidos, sino que hemos construido cohetes, naves espaciales de muchos tipos, satélites y muchos más. Lo hemos hecho en menos de 100 años, cuando todavía solíamos soñar con volar como las aves. Si te gustó este video considera suscribirte, y si el inglés no es un problema para ti, nos puedes apoyar en Patreon. Normalmente hago videos sobre aviones a radio control y aviación en general, pero de vez en cuando se publica un video como este. Así que estén atentos para más videos, y deja de soñar con volar, despierta y hazlo realidad. ¡Gracias!